hola a todas y todos cómo estáis espero que estéis bien en este vídeo en este directo que estamos aquí ahora mismo a punto de empezar tengo la suerte de contar como invitados ya casi habituales porque ya hemos hecho algún algún vídeo previo hablando sobre ilustración si no recuerdo el último no y en este caso vamos a hablar sobre ilustración publicitaria tenemos amar jules aquí no sé no sé cómo lo vais a ver vosotros en mi pantalla yo lo tengo a mi izquierda porque esto del zoom a veces yo lo veo de una manera y luego como lo ve la gente lo ve de otra manera más saluda si quieres di algo así rápido vale y por otro lado tenemos a alej gordos tao que está por ahí abajo liándose un eso es ahí tenemos como estamos todos y bueno vamos a ver yo normalmente el tema de o sea no es un tema así que la ilustración publicitaria así a priori no es un tema a mí que me llame mucho la atención tengo que confesarlo pero sí que es verdad que creo que habrá mucha gente que igual están metidos dentro del mundo del arte en mayúsculas y que muchas veces pues van a tener que recurrir o bien al diseño gráfico o van a tener que recurrir a hacer escenografías o van a tener que recurrir yo que sé a mil y una estrategias para poder tirar adelante entonces está por un lado el hecho de que hay mucha gente que yo seguro que estoy seguro de que hay en mi canal que están metidos en el mundo del dibujo que les encanta dibujar y que en un momento dado por ejemplo el saber de otras personas que se han ganado la vida como ilustradores publicitarios yo creo que les puede ayudar pues el saber un poco sobre ellos y saber un poco cómo ha sido su vida o con simplemente conocer su trabajo a lo largo de él de lo que va a ser esta presentación de top 6 puede ser que tengamos el placer de contar con inocuo de inocuo design que es uno de los artistas de los que nos va a hablar alej le hemos dicho que como a las ocho y media más o menos se conecte pero bueno vamos a ir viendo a ver cómo y nada si quieres te dejo a ti julio que empieces un poco hablándonos de los ilustradores que has elegido se tú has elegido tres ya lees otros tres para esta presentación a ver vamos alternando o las hacemos mejor seguidos como lo veo yo alternaría no hacemos una tú otra que la galés y ya está y cuando cuando entre inocuo pues hacemos como dejamos para el final para que él a lo mejor el mismo también se presente yo puedo puedo hacer un inciso antes de empezar con los artistas yo creo que a día de hoy el límite o sea la colaboración por parte de artistas incluso desde el mundo del arte contemporáneo plenamente con consolidados las las fronteras entre lo que hacen y el mundo publicitario cada vez es más diluida con lo cual hay muchos que no sabes muy bien o sea tildarlos de ilustradores publicitarios es casi como medio raro porque sí que constantemente están colaborando con marcas y representando sus campañas en algunos casos pero claro no dejan de ser artistas dijéramos al uso no o tal y como entendemos que era el artista antes con lo cual no sólo es una salida sino que este soporte o este medio del de la publicidad es casi bien omnipresente te guste o no te guste o te interese el sector o no porque muchas veces hay artistas que quizás si te gustara su obra que ha dado la casualidad de que están colaborando con una marca y eso se consideraría como un bueno un yo que sé una colaboración dentro del mundo de la publicidad no y después otro inciso y es que es un ilustrador publicitario no como de como lo de fin como lo definiríamos es yo creo que es complicado porque al uso no en los años 60 o lo que tú quieras un ilustrador publicitario era aquel que trabajaba en una agencia de publicidad y utilizaba su arte para pues para campañas para vender productos o para vender lo que sea no es decir como la marca y el arte pues encarnan otro 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 contenido no si quieres o otro formato pero claro alguien que hace storyboard sólo para publicidad para para los storyboards son esas viñetas que ayudan al director de fotografía o al director de un anuncio para ser ejecutado y hay artistas conceptual o sea del mundo de la publicidad que vienen están a caballo entre el cine y la publicidad y sólo hacen stories claro eso para mí también sería un ilustrador publicitario pero no es el ilustrador publicitario que tenemos en la cabeza no es otra cosa y eso creo que hay hay un montón de colaboraciones con las agencias de publicidad sobre todo ahora que bueno pues que de una agencia publicidad prácticamente puede salir cualquier cosa desde un rebranding de un producto y ahí pues tienes que hacer un packaging no un paquete o lo que sea o la una botella o tal o eventos puntuales de promoción de lo que sea por ejemplo yo que sé sale un coche y tienes que pintarlo y pues pues eso y claro hay un rango mucho más bestia de lo que se consideraría un ilustrador publicitario que hace hace muchos años no sí totalmente de acuerdo y de hecho es verdad que al final sí bueno es ser conscientes de que ahora mismo la publicidad no se envuelve tanto que en realidad es muy raro el ilustrador ya sea de que se dedique además al sector editorial o o al diseño gráfico que no en algún momento de su trayectoria no haya tocado la publicidad o sea de hecho es que yo no conozco casi ninguno es más el el campo de la publicidad de la publicidad suele ser muy estimulante para un ilustrador es un campo donde el nivel de exigencia es alto y como decía leis hay un montón de formatos nuevos ideas siempre hay se buscan campañas nuevas que impacten al espectador sea nivel comunicativo es muy estimulante la publicidad para un ilustrador para cualquier artista visual y como decía leis el sobre todo artistas contemporáneos que se han incorporado al campo de la publicidad hay bastantes ya por eso te quería yo preguntar a ti ray qué es lo que no te llama la atención de la ilustración publicitaria bueno justamente yo iba a decir algo bastante parecido lo que has dicho tú porque lo que iba a comentar es que realmente la frontera es muy fina y que es difusa la mayor parte de ilustradores que conocemos en muchas ocasiones han tenido que hacer colaboraciones con marcas pues para pues eso va a poder sobrevivir porque simplemente mola es decir es que sabes lo que pasa hay un hay un cambio de paradigma incluso en eso no o sea y eso me pasó me cambió el cerebro así porque no lo había no me había pasado nunca hubo un trabajo es igual para una marca x y hubo otro tuve que pintar un mural y había otro que tenía que pintar otro mural el otro pintó es su estilo lo mismo el mismo mural que hace en todas partes pues lo hizo en ese en ese lugar y yo adapté un poquito el concepto que yo creía y me inventé mi propia baja mental con mi estilo eso está claro y claro el cliente dijo hostia nos esperábamos que el otro hiciese algo como más personalizado para nosotros o sea antes el artista se tenía que adaptar a la imagen y la idiosincrasia o la filosofía de la empresa los valores de la empresa lo que tú quieras para sacar sus cosas y ahora está cambiando o sea ahora van a buscar tu rollo porque tu rollo ya lo tienes y quieren precisamente lo contrario o sea quieren algo personalizado para ellos en tu rollo no al es no que tú te adaptes y haga no sé qué no o sea eso me voló el cerebro porque no lo había visto hasta entonces bueno también es verdad estoy estoy con aleís estoy totalmente de acuerdo también es verdad que depende de qué agencias o sea hay agencias de sobre todas de toda la vida y que son grandes que todavía necesitan o exigen esa versatilidad o sea que no que tu dibujo sea lo más impersonal posible pero que cumpla lo que necesitan y eso está bien también eso eso te reta como artista cuando tú solo tienes un rollo y no sales de ahí muchas veces pierdes el reto es decir a ver cómo puedo resolver este problema que al final es de lo que se trata la creatividad de resolver problemas para que el cliente quede satisfecho se cumpla el objetivo de la campaña o de la promoción del producto y eso es un poco la filosofía de este campo yo creo que para cualquiera que esté empezando en la ilustración o el dibujo es un campo que donde hay bastante trabajo que yo no sé en otros sectores está la cosa un poquito más jodida la verdad en el sector editorial en el sector y en la publicidad pues se siguen moviendo cosas sigue viendo unos precios más o presupuestos más o menos razonables para poder vivir de ello es verdad que la presión es alta las fechas son a leyes podrá decirlo también que son bastante jodidas pero bueno es un para vivir de para vivir de la ilustración de la publicidad en cuanto a la ilustración es un campo interesante a explorar y hay muchos que han hecho precisamente eso han empezado en el mundo de la publicidad y después se han consolidado como artistas no al revés por ejemplo porque es lo que decíamos al principio que las barreras son difusas ya o sea que gabriel moreno empezó haciendo retratismo hiperrealista casi con sus rollos y tal y un estilo como muy marcado pero que cogió un filón que encajó muy bien en un montón de campañas y cuando ya tenía supongo capital ahorros o tiempo lo que sea o ya se cansó del mundo de la publicidad ahora es pinta cuadros y más o menos el estilo no ha cambiado mucho de lo que hacía en publicidad lo que hace ahora son buenos tiempos son buenos tiempos yo creo para la publicidad para el ilustrador publicitario en el sentido de que al menos yo cuando empecé se respetaba mucho menos el rollo del ilustrador se buscaba más alquilar la mano y hacer lo que déjate de personalidades propias y de voces propias tú haz esto que y ahora creo que efectivamente hay más diversidad y eso es bueno pero ahora veremos unos ejemplos de la implementación de la ilustración con el formato online ha pegado un boom desde que hay bueno desde que tenemos internet todo el mundo y los los tal cada vez hay más demanda pues desde el sector videojuegos que también generan campañas de publicidad etcétera etcétera no por lo cual las marcas las empresas y las agencias de publicidad son mucho más conscientes de que el formato dibujo es muy atractivo para mucha mucha gente y cada vez es más de hecho bueno el propio emoji no deja de ser un dibujín claro pues el formato icónico el formato pictórico el formato son son variantes de lo mismo y creo que ahora mismo pues estamos en un en un pico bastante bestia de esto no por eso si miras los ilustradores de barcelona que yo siempre pongo el ejemplo de mariscal sólo había uno jordi la banda sólo había uno después ya habían dos coño alex trochut y catalina estrada y después ya se abre una miríada de gente no que no existía los años 90 no había tantos no 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 había tanta gente ganándose bien la vida o sea contra ruset palagonet amaya razaola chamosán no el grupo el grupo este de ellos más otros tantos no había tanta versatilidad y gente que podía acceder a una vida un poco digna venga cuéntanos julio a ver empezamos por empezamos por alfons mucha vale que es un poco como el clásico el icono no un poquito de es 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 curioso lo de lo de este hombre porque sería difícil o sea evidentemente podríamos decir a día de hoy que es un ilustrador publicitario yo pienso que sí pero él seguramente tal vez se definiría como un pintor es cierto que él trabajó muchas fachadas si quieres abrir alguna de las imágenes fachadas de teatros de escenografía hizo un montón que es para sobre todo para la actriz esta que era su musa claro 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 o sea evidentemente él trabajó mucho pues eso también tenemos hay algunas etiquetas de yo recuerdo las etiquetas que ahora se hacen de bebidas como la de excepta se utiliza siempre mucho el rollo de la estética arnubó esta que que él encabezó no pero es interesante por porque va un poco al hilo de lo que le decía lo que decía antes aléis de cómo se han fusionado cómo se han difuminó cómo se difuminaban las barreras entre entre la publicidad y a lo mejor la pintura no entre disciplinas plásticas cómo es cómo se cómo se logran difuminar bueno este tío fue es fue es curioso su trayectoria porque él él era cantante o sea él iba para cantante o sea él era bueno en el canto y al final bueno le tiró el dibujo y tiró por ahí y luego era un tipo que yo no sé hasta qué punto eso lo lo impregnó también en su obra era muy enamorado del esoterismo del rollo así del ocultismo de hecho creo que pertenece perteneció a una masonería bastante importante y bueno la verdad que que a mí personalmente su trabajo me flipa porque sobre todo por la composición o sea lo veo como retuerce esos cuerpos femeninos con la naturaleza que parece que tiene todo movimiento y es que es realmente como imagen publicitaria es imbatible o sea tú ves este cartel y te paras es bonito porque tiene valor artístico en sí mismo y comunica bien entonces a mí en ese sentido me parece que es imbatible un tío con base de pintura que supo aprovechar y con buena base de dibujo evidentemente a la vista está que supo aprovechar pues esa estética para para bueno pues para darle un nuevo toque a ya digo a lo que yo creo que podríamos definir a día de hoy como publicidad lo que pasa es que bueno es más ceñido a lo que a lo que había en esos tiempos que era la cartelería etiquetas ese tipo de cosas para también también su estilo se presta mucho a la a la impresión industrial es decir el la línea clara y el color plano que hayan degradados te permite hacer carteles no claro eso es muy claro claro sí 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 la se grafía no si no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto adaptó su estilo a o sea sacó un estilo y después se dio cuenta de que era fácilmente reproducible o al revés si ya tenía un estilo más pictórico y después dijo ostia puedes simplificarlo para de alguna forma pues hacer todo ese trabajo más publicitario no sabría decirte cuál es si es el huevo la gallina y tú qué tal alex quién qué artista nos has preparado bueno ya tengo por aquí ya todos listos pero y te voy a te voy a añadir uno porque creo que voy a hacer dos a la vez que es carmen garcía huerta y catalina estrada que ahora la he comentado antes y creo que va bastante bien porque carmen garcía huerta es madrileña y estudió precisamente publicidad en en la universidad y aterrizó en el mundo del lujo no básicamente ella trabaja desde desde editorial para vogue y él este tipo de revistas y bueno tiene un montón de campañas desde corte inglés hasta producto por ejemplo louis vuitton esta es catalina estrada la estrella vivía creo que continúa viviendo aquí en barcelona es colombiana y parte del del de su arte está como muy basado en en el este cómo se llama primitivismo colombiano se llama el que eso es súper colorista y tiene un montón de detallismo y tal y hay como un montón de cosas y aquí en barcelona hizo un montón de trabajos para para publicidad desde el cartel de la merced por ejemplo hasta yo que sé si no me si no recuerdo mal en link por ejemplo alguna marca de coche si no recuerdo mal y bueno por lo que por lo que sé de ella lo que lo que hace ahora es está como muy enfocado al sector moda no hace un montón de vestidos de para una marca brasileña y otros complementos desde mochilas como puedes ver aquí o paraguas o lo que sea juego de cama o sea tiene una marca de licencias y sus diseños se licencian a marcas directamente que eso es otro formato que o sea básicamente ya no hay una agencia de por medio sino que la agencia que hay es una agencia de 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 licensing no entonces ya es directamente vas a la marca que esta marca normalmente produce cosas no objetos o productos lo que sea implementan su tu el libro de estilo tus diseños a esos productos no es otro formato bastante desconocido entre el sector de ilustración porque para ir una un licensing una marca de de propia de tal no es fácil es muy complicado porque hay muy pocos agentes de licensing en españa habrá tres solo y en el resto del mundo pues hay pues el equivalente quizá en cada país no entonces tienen un o sea y de lo mismo que llevan star wars por ejemplo puede llevar a ti entonces depende de sus clientes de las marcas con las que colaboran y etcétera etcétera y la otra carmen garcía huerta pues tiene este trabajo a lápiz y lápiz de color como muy preciosista me da sensación de que tiene le mola el art nouveau también y el arte el print clásico tipo inglés como de las plantas la planta tipo enciclopedia y tienes un natural como si fuese una ilustradora naturalista que tiene pues la flor es así y la la hago pues súper realista no y bueno eso tiene una aplicación pues fantástica en en el en el sector lujo por ejemplo trabaja mucho pues también al menos si entre entráis en su página web encaja muy bien en en productos de lujo desde desde un pañuelo de hermes hasta un un packaging de un bolso de louis vuitton o cualquier soporte textil o pues bueno de hecho catalina estrada le pasa lo mismo y ambas yo creo que son ilustradoras de moda y ilustradoras de publicidad porque es que la moda no deja de ser bueno tiene canales muy similares a al o vas directamente a la marca o el intermediario es una agencia de publicidad o un agente de licensing o sea que tampoco no hay muchas salidas se ven bastantes conexiones entre las dos no crees como es como por eso por eso las he puesto por eso las he puesto juntas y una trabaja más colores planos no hay colores como más brillantes una es mucho más como más sí más realista una es mucho más como plástico no de dibujo y la otra es como vector así bueno es que he hecho catalina estrada yo creo que el momento que hubo porque yo recuerdo que hubo un boom muy bestia con catalina estrada pero muy bestia en barcelona era como pues que por todos lados sí era increíble fíjate yo creo que ahí está el principio de ya el donde estamos ahora de repente cuando había la iwapop gallery que era una galería donde presentaba su realismo bueno sé que había una marca recuerdo una marca que alquiló no una marca de coches que alquiló el espacio para que catalina estrada interviniera no lo forraron un coche y había obra suya no era como hostia esto era un formato de evento que estaba hecho en una galería y por una de las artistas de la galería y bueno presentaban un producto la iwapop gallery en barcelona fue es mítica ya sí sí pena que se acabara porque la verdad que ostras tenían guapas para mí era como de lo mejor el tipo lo dejó porque creo que estaba cansado tú no sé si no sé si tuvo una herencia no sé qué y el tío dijo mira pero pero si hubiese continuado hasta el día de hoy todos los artistas que llevaba ahora son son famosos internacionalmente o sea tenía tarama person banks y expuso allá sabes o sea dices claro por un lado dijo a lo mejor el tipo estaba súper cansado pero por otro lado piensas a la que se ha perdido ya ya la verdad que sí mar venga va te toca vale pues tenía dos otro también muy muy clásico por dar el punto viejuno al vídeo y luego uno que es muy muy modernito de hecho yo creo que es bueno es más es jovencito que es ricardo cabolo empezamos con ricardo cabolo si empezamos por ricardo cabolo venga pues vamos allá a mí me llama la atención su trabajo bastante tú te ves en la pantalla grande te ves así como que el cuadrado ha crecido no o bueno déjalo es que sabes qué pasa que a veces aumento la pantalla donde tú te ves ahora sí y pero luego cuando lo ves en youtube donde se ha grabado ves que la pantalla está súper enana tío que casi no se te ve no a ti o sea a mí cuando yo por ejemplo estoy haciendo una enseñar enseñando una una página pero tú configúralo para que se nos vea más a alex a mí porque a ti te tienen muy visto ya 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 lo sé ya lo sé ya lo intento ya lo intento venga va mira y ahora es cuando lo hago crecer venga va cuéntanos pues este artista me parece un buen ejemplo de un tipo que ha sido capaz de mantener su voz propia en todo absolutamente o sea no verás a vamos no creo que por lo que yo conozco de su trabajo se haya adaptado jamás a entiendo que se adapta un poco al concepto del encargo que le hagan porque este tío hace desde yo le he visto hacer desde fachadas de locales de tiendas portadas de revistas de todo carteles pero mantiendo siempre su universo muy intacto y a mí eso me encanta me flipa el tener esa libertad creativa para poder tener como si dijéramos vía libre para poder expresar lo que quiera me parece muy guay y él mantiene siempre unos símbolos que son los ojos así que luego he visto que se los han copiado muchísimo aunque bueno aquí todo el mundo se influye de alguien o sea que eso es muy bueno es una iconografía cristiana y el fuego también las llamas así muy de y el tipo pues eso ha mantenido así ese universo le ha funcionado le va muy bien con eso y me gusta me gusta esa parte de esa honestidad de mantener tu universo tan intacto no ha tenido o sea pero luego a la vez saber adaptarse un poco a pues si por ejemplo acabo de ver un libro que tiene de Federico García Loca del romancero gitano mantiene su ojo el fuego pero pero añade ahí cositas no bueno yo invito un poco a descubrirlo creo que es un tipo interesante sí además que se arriesga y que se arriesga además mantenga su universo se arriesga formatos muy muy dispares yo le he visto incluso creo recordar puedo equivocarme pero creo haberle visto incluso una portada de la de la revista mongolia o sea cosas muy distintas desde eso a una tienda de ropa desde customizar unas zapas para Nike hasta hasta en su momento lo hizo después hasta hacerte un mural en hortaleza de una fachada ese es ese local me refería porque pasaba por ahí mucho porque vivo por ahí o sea ah vale vale pues yo sé lo tengo lo tengo como muy localizado sí 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 y además funciona funciona el tipo gráficamente es muy potente es muy potente o sea los rojos los esas líneas negras están en publicidad al final tratas de crear un impacto visual fuerte o sea es un poco lo que se busca además eso es una como una regla muy básica de del logo del logotipo no que se lea rápidamente que llegue que se meta en el cerebro de un en un solo vistazo en un segundo y creo que gráficamente Ricardo Cabolo consigue eso con su trabajo o sea que en publicidad es muy potente me viene bien que digas esto porque el que el que voy a presentar después encaja muy bien con lo que dices pues venga si el siguiente se llama ricard jorge es otro ricardo es un ilustrador de barcelona que yo no tenía muy localizado porque bueno no lo tenía localizado de hecho y un día bankia sacó un una una campaña casi como de rebranding no de hecho bankia tuvo un rebranding supongo para limpiar la imagen desastrosa que dejó con con todo el el pufo que dejó un montón de gente y bueno se rediseñaron un montón de cosas y entre ellos hay una campaña que recuerdo en unos cuantos pósters y dije hostia que ilustración más más bien hecha como muy elegante todo esto es vector y es lo que decías tú del del logotipo no sea el tipo tiene un una sintetización de ves mira este este que viene aquí del libro es bankia pero estas no son las ilustraciones hay como varias que tiene él de alguien mira justo la chica está sacando sacando o haciendo algo en un cajero y tal pero tiene un sentido de la de la composición mira por ejemplo que tenéis audi no por ejemplo esto es un trabajo a vector como muy muy bien hecho o sea algunas más que otras pero en general el tío tiene un sentido la composición como muy cinematográfico donde el punto de atención es es como muy respira mucho aire no son como planos generales no que están muy bien muy bien compensados y después pues bueno el todo esto está donde salen las letras que no sé lo que significa es parte de la campaña de bankia y bueno como veis también hace más cosas desde desde ilustración editorial ilustración pues por ejemplo aquí sitches tapa y tapa será alguna pequeña campaña de sitches no promocionando las tapas o el mercado de san antoni no para él la inauguración cosas así y bueno no está muy bien tiene un estilo muy 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 particular yo no lo conocía pero hay una cosa que me parece muy inteligente de su trabajo sobre todo en la parte publicitaria y es que las caras de los de los de las personas que retrata no se ven mucho incluso son planas con lo cual es más fácil que cualquiera se identifique con ellos claro y eso es muy guay esto se hace más rasgos por ejemplo hay un retrato que he visto no sé si la hemingway o alguien así pero ahí sigue mete detalle para que se identifique claro lógicamente el personaje que retrata no pero en todas las que son publicidad o más publicitarias prescinde mucho de los rasgos porque de esa manera lo que digo te identificas el que lo ves identifica más con ese este sí sí es hemingway es pues eso es muy eso es muy eso está eso es muy inteligente yo creo eso está muy bien ahí son retratos entonces si interesa que el lector identifique rápidamente pero en publicidad lo que interesa es que les es que el espectador se identifique con lo que muy bonito muy bonito no me gusta me gusta el buscar ese lado aunque sea vector darle tiene un trazo como muy orgánico muy verdad como como una tramita así muy sutil sí porque se ha basado en toda la cartelería escandinava o sea tú miras pósters finlandeses o suecos a mí me recuerda me recuerda incluso a las vanguardias rusas al a un cartel de la que tengo en la cabeza el acorazado potenkin sí sí que también utilizaban esas tramitas esas tramas por la litografía sí sí no había illustrator tío no no eso era un señor ahí dándole al pincel con un pincel seco ahí golpeando en la él sí sí a mart quién nos recomiendas ahora a ver no hay mucho creo que tampoco hay mucho que decir de este de este autor pero es muy me parece muy anecdótico vale el sacarlo me parece que es muy guay creo que se va a quedar muy en la retina vale este es harold zumblom pero tiene creo que el suni es como su apodo porque él siempre aparece entrecomillado vale bueno este tipo era un pintor que seguro aunque nadie le conoce si conoce todo el mundo conoce a su personaje más mítico que es la la famosa figura del papá noel de santa claus la que tenemos ahora no la del gorro rojo el tipo así gordo grande vale antes de antes de que él lo reinventara pues la imagen que se tenía de santa claus era una especie de elfo con las orejas así puntiagudas y al tipo le encargaron desde coca-cola que inventara una imagen para santa claus y se le ocurrió esta y triunfó pues pues como la coca cola como se suele decir y bueno pues se vio el tío movió el pez se movió el personaje por todo el mundo y hasta hoy hoy es imposible imaginarse santa claus sin sin la imagen de esta del traje rojo y de de hecho es el que cambió el color del un pintor es el que cambió el traje el color del traje original de papá noel claro pero no sólo eso en la forma también porque antes papá noel era una especie de elfo así ya te digo de orejas puntiagudas así y a él se le ocurrió hacerlo más realista más humano la barba blanca o sea en realidad es la la imagen total de santa claus lo que tenemos ahora como santa claus entonces bueno no tiene mucho más en realidad fue pero me parecía que era muy anecdótico del impacto tan tan fuerte que puede tener la ilustración publicitaria en la cultura popular bueno y en la de nuestros hombres nuestros días y en la de aquellos tiempos yo quiero añadir un apunte histórico a este personaje que me viene muy bien porque las nuevas vanguardias o sea todos los que conocemos hoy de fobistas mondrian es igual todos ellos parece como que de repente en la época en la que vivían las academias de todo el mundo dejaron de producir realismo o pintores más tradicionales y muchos de esos artistas que no entraron las vanguardias se convirtieron en ilustradores famosos por ejemplo leyendecker que se emigró a eeuu es el padre de norman rockwell el padre estilístico si quieres lo triste es que muchos se avergonzaban norman rockwell entre ellos no no rockwell ganó muchísimo dinero para un pintor y él sabe él sentía como cierto complejillo de dedicarse a la publicidad fíjate bueno porque no vivía en un contexto donde el arte claro había arte en mayúsculas y hacemos un una pequeña damos paso a inocuo que se acaba de incorporar a la charla que tal inocuo bienvenido nos viene genial el tenerte aquí porque bueno ya ves un poco no sé si has tenido tiempo de ver un poco el debate bueno el debate o charla coloquio sobre lo que estamos hablando no la verdad que no he podido lo siento pero no he podido estaba me veáis así aterrizado vale pues no te preocupes estamos hablando de un top 6 de artistas publicitarios o sea artistas que combinan su trabajo comercial y que trabajan también en ocasiones en el ámbito publicitario entonces he invitado a mar jules a elegir tres 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 eso es tres artistas y a ley se ha elegido tres artistas entre ellos estás tú entonces eso es un honor el que pueda haber elegido un artista que justamente el artista puede decir mira pues ya me presento yo a mí solo claro es que yo no he pensado pensando ilustración y publicidad hay poca gente que haya hecho tantas cosas en en ambos sectores como es inocuo no entonces ya que es un referente muchas cosas y somos colegas hace un montón de tiempo pues si tenía un rato pues era perfecto de que se explicara el mismo no como no creo que haya mucha gente que pueda tenga la experiencia que tiene él en este campo vale mira si te parece inocuo aparte de charlar voy a poner imágenes de tu página web y si quieres puedes ir explicando algún proyecto si te apetece que te llame la cosa está desactualizada que flipas pero bueno yo también es para que la gente también un poco vea un poco tu trabajo no mientras vas hablando un poco sí sí parece pues yo que sé de esa manera yo también es que yo he empezado empezado en diferentes en diferentes palos pero sí que inicialmente como pasó un poquito como con la ley que esto estuve pues me pasó lo que pues que se puso muy tendencia el tema de incluir tema de arte urbano ilustración más urbana dentro de la publicidad y ahí fue un poco el despegue que cuando hace hace más de 20 años que monté el estudio y bueno era lo que pasaba en aquel entonces y al final es eso no te vas te vas haciendo mucha carrera en el tema de la publicidad lo que te lo que te permite una es músculo económico para desarrollar ideas a otro nivel y luego el tema de explorar estilos gráficos completamente diferentes que a lo mejor no esperabas porque el propio brief pues como ya sabéis te lo te lo pide no y en la campaña está de japón me acuerdo cuando la estabas haciendo que te estaban cambiando las plumas de fondo en esa campaña porque había el tema de que mi manager el que tenía en japón pues no no creía que pudiera dibujar gente asiática y entonces hicieron correr en un campo de fútbol a gente como hinchas de la selección japonesa de fútbol y claro gente como descompuesta corriendo y la tenía que hacer rollo graphic novel en plan en plan comic pero si uy esto ahora este señor no es buscar esa es otra otra faceta ya cuando te metes en el mundo en el mundo artista pero si esto es más comercial una de ilustración más puramente de acuarela y tal y lo otro pues es forma parte más del imaginario de un artista donde te pide pues te pide su concepto pasado a al mundo ilustrado portada y todo lo que conlleva pues llevar a cabo pues todo esto una pregunta y no pues o sea tú exactamente cómo fue el o sea el salto este del que hablabas no sé por qué cuando hablo yo yo no aparezco en el cuadradito este sí pero ahora porque la abierto si no yo no aparezco incluso no me detecta ni el bueno en fin de algo será tío sí por algo será da igual no pasa nada lo pongo así en todos y el gobierno chino el gobierno chino me está hackeando el escuchando que o sea cómo fue el salto en que en qué momento porque o sea cuéntanos un poco así de tus orígenes sí en qué momento decides dar este salto al mundo más publicitario muy muy joven y empecé yo acabé bueno de hecho en segundo de masana cuando estudié la escuela masana de artes y oficios como puedes ver aquí atrás es un poco el reflejo que me traído la masana al estudio básicamente pero tengo pues convivo entre la alta tecnología y eso siempre ha sido así pero al margen de eso yo acabé la cabela la masana que ya estaba trabajando en una agencia de publicidad yo empecé con 17 años empecé a trabajar no había cumplido los 18 y tuve que esperar unos meses hasta que hasta que eso pero trabajé en lorente que era una agencia putrefacta y luego pasé al sindicato que era ya pues como el glamour o vivir los últimos años de glamour de la publicidad pero básicamente yo estoy en la masana tenía empecé a tener un cierto nombre dentro del estitar aunque la agencia no sé no lo ponía en práctica más el diseño gráfico puro y duro de ilustración y fue cuando empecé a trabajar con multinacionales entonces vi perfectamente lo que quería hacer y lo que no quería hacer desmonté el estudio me monté el estudio y ya de alguna manera pues tenía un recorrido dentro de lo que es trabajar con grandes marcas y campañas mundiales o internacionales llamaré lo que sea o sea que fue muy rápido todo no yo me acuerdo que la primera campaña megatocha que había en el paseo de gracia con gran vía había no rambla cataluña con gran vía había un edificio cubierto con una lona con tus ilustraciones era volkswagen no esa de los caballos ahí tuve una pelea importante sí y mejor hablar se puede contar o no yo no lo puedo contar nada pero eso fue fue una hizo unas ilustraciones a lápiz que realmente era para otro cliente dentro de la agencia y les gustaron tanto que las utilizaron sin mi permiso para hacer para hacer una campaña de coche no voy a decir la marca y bueno entonces de repente me reunieron en una sala y me dijeron mira esta es la lona presentar un trozo de lona ya impreso donde yo tenía realmente muy poco que hacer y ellos de alguna manera por mea culpa me me dijeron que continuara con esa campaña y acabó pues eso en grandes lonas en en muchas partes de del mundo y fue la campaña fue la campaña ganadora como si dijéramos pero en esos inicios ahí sí que me gustaría que tocáramos el tema de eso no como cubrirte yo creo que la charla de lo que los que estamos aquí todos sentados y puedo ayudar en algo es esa que la gente blindarla de qué manera tiene que trabajar y cómo y cómo comportarse para que no para que no sucedan estas cosas yo yo especialmente como dice a leyes yo era muy joven y alocado no pero era muy joven y claro es un poco que estás ahí y ahí fue cuando empecé realmente tener contacto con abogados y una serie de historias a raíz de otras muchas cosas que pasaron después pero con eso no de repente pues bajas un día del aeropuerto y dices no no esto solo es para campaña huelva cáceres y cuenca no y de repente te bajas en en un aeropuerto internacional y te ves una lona de 70 metros con tus ilustraciones y haces hostia sabes llamarse a la agencia y decir el plan de medios a que le pasaste que era de broma o cómo va esto no era para el becario a no 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 te enfades no no sé qué entonces ahí en esa época habían rastreadores hoy en día tenemos la suerte de que todo el mundo tiene una cámara en el móvil y que aparte las campañas online pues son casi más importantes que que las físicas no en aquel momento pues era era que eran principios de los dos miles o algo así y ahí claro ahí estás jodido porque me ha pasado lo más veces más bestia pero pero sí que podría servir poco la experiencia igual que yo cuento mis mis vergüenzas también contar las vuestras a mí me a mí me pasó lo mismo con una campaña de otro coche que no voy a mencionar y me llamaron los coches eran los coches tíos me llamaron para hacer un mural no para un evento supuestamente venían una serie de gente de la marca para para ver el mural era como un minivento en la calle y resulta que bueno hago el mural tal no sé qué me la agencia me la aprueba hago el mural y bueno me presento cuando está sucediendo todo y de repente ponen el coche delante del mural así resulta que los invitados eran los influencers más tochos de alemania que habían cobrado un pastizal por sacarse una foto delante de mi mural y hacer fotos al coche con mi mural de fondo claro a mí me habían pagado solo para hacer un mural para un evento que duraba nada dos horas pero ahí ya el mismo precio y que haces lo cancelas todo y empiezas a no claro pero es que encima ni me mencionaron claro lo ideal sería bueno yo yo no cobro tanto pero ya que hay una campaña de medios a nivel online tan bestia pues al menos que todos estos influencers me mencionen que el mural lo he hecho yo al menos mira dices dices de perdidos al río pero es que ni siquiera eso no todo ha pasado con murales y todo eso me ha pasado también más de una vez que de repente te lo ves luego como campaña o cuando te niegas que es relación mala generas cuando haces una me pasó en zara en tokio que querían todas esas ilustraciones en ropa y me negué y no se pintó en un camal sin ningún zara en el mundo no y era como porque dijeron no pero esto esto nos pertenece bueno si digo sí que os pertenece en calidad de recubrimiento del local pero no para reproducirlo yo porque me hacéis una putada si puedes adquirir una obra mía entre comillas por cinco euros una camiseta cuando no es un poco putada y me dijo bueno ya lo valoraremos pero mientras iba hablando de esto había un tío haciendo fotos del mural sabes y tú oye oye tío para bueno esto si quieres ya tenemos un equipo en china que que le sacamos la colección mañana mismo no y claro que esta gente tiene un músculo que te cagas yo rollo no 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 mejor que no pero eso eso pasa yo creo que todos los que tenemos mano y ese potencial que de valor añadido que tenemos en nuestro trabajo es peligroso en cuando no cuando no tienes la cultura o el background como para poderte cubrir no te pasan por estas cosas por 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 inexperto no a mí me pasó una cosa por venganza fíjate muy extraña con con una agencia con la que acabé bastante así un poco a la gresca el que siempre se acaba mal de alguna manera sí a ver no con todas pero en algún momento pues hay relaciones que no dan no dan para más después de esta entrevista vamos a aprender todos ya lo sabéis ahora es el que nos ponen en la lista negra pues recuerdo que una vez estaba en casa tranquilamente y me llaman al telefonillo pero así de tal cual y me llama un colega para bájate bájate a tomar un café bájate así como muy con un tono extraño no entonces bajaba y descubro que en toda la en toda la en toda mi barrio en toda la calle donde yo vivía estaban todas las paredes empapeladas con un cartel con una ilustración mía que recuerdo era fijaos era era de la agencia hasta que os he dicho que acabé un poco la gresca y era para una campaña si no recuerdo mal como una especie de movida reivindicativa para que instalaran más en madrid más urinarios públicos bueno una una movida de así un poco bueno un poco para y resulta que cuando fui a reclamar el cartel que eso puede pasar la agencia ya ni existía eso ha pasado a mí he llegado a entrar en una agencia con los cables colgando claro entonces no tienes nada que reclamar mi teoría es que dejar como esa ilustración ya la tenían ellos porque hay mucho eso también hay que tener cuidado y eso es también de inexperto que cuando tú entregas la ilustración ellos a la que se lo entrega creen que ya son que ya suya o sea ya pueden hacer lo que quieran por eso tiene que estar todo muy firmado y muy hablado ellos yo creo que como última yo digo venganza un poco de broma pero no sé muy bien que sacaron de esa campaña porque yo que cerraron justo sacaron el cartel pues la gente se pensaba que había ganado un dinero para los finiquitos aprovecharon tu ilustración que les que ya estaba amortizada no es eso claro claro es un vídeo y todo por aire mira aquí pasando con y era como pues vale son cosas que te pasan pues porque pues porque sigue por por inexperiencia pues por qué bueno pues porque más de buenas con de buena voluntad y al final pues a veces este sí pero es que ahí tampoco aunque hubieses aunque lo hubieses blindado y lo hubieran hecho después es que a veces no hay manera a veces te a veces tienes que arriesgarte no hay manera o tienes un departamento o alguien al final todo se arregla con dinero desgraciadamente esto así o sea tú llamas a alguien de propiedad intelectual no o similar o tu manager lo que sea tienes que estar bien en plantilla donde realmente porque no sé si os pasa yo hay proyectos que se forman parte de objetos con lucifer hecho con el lcf hecho una lámpara que que es como de siete metros así que está hecha a mano en madera no sé está está por la web o si ponéis si ponéis en google pones lcf y no pues es una lámpara gigante y eso pasa que ya es un objeto donde tú cobras una serie de royalties o con los papeles pintados o tal y claro te dicen tú cobras x al año no y claro los primeros dos años te lo pagan pero luego vas viendo que aquello va saliendo y se sabe vendiendo y se sabe vendiendo y tú no y tú no a lo mejor la empresa cambia o lo que sea y aquello se sigue produciendo y se sigue vendiendo y no tienes ninguna manera a veces hasta que tienes que enfadar en plan de porque no puedes coger ahí y retirar el producto ni nada no es en plan de oye pero porque no me pagáis lo que está acordado bueno eso porque ya han pasado tres años o cuatro o cinco y ya ni tú mismo te acuerdas eso eso principalmente no que no te acuerdas y y de repente vas a casa de algún colega o algo y tiene un papel pintado ahí y dices ya lo compré la semana pasada y dices como o me ha pasado mucho con ropa cuando trabajaba para para el full dotcher y cosas estas en nueva york de ver años más tarde gente con camisetas por la y se las acaban de comprar en relativamente poco tiempo y decía pues si esta marca ya ni existe y era porque al full dotcher lo habían vendido a macy's y lo vendían de bajo mano como en plan rebajas y lo encontrabas en todos sitios me encontraba muchos guiris por la calle con camisetas mías ya con plan dios ya pero son de las comprado no lo compré en un macy's en nueva york no sé de saldo y tal y era un poco difícil claro y hay que vas a reclamar los dos eurillos que te pertocan por la camiseta no ya es complicado el tema de los royalties es una historieta es una historieta aparte que muchas veces van adjuntos con la propia factura o sea que tú cedes la totalidad y yo me pasa mucho con la tele llevo canales de televisión y cosas así llevo por ejemplo aquí el super 3 que llevo 15 años llevando la imagen de del grupo infantil o otros canales de televisión y pasa que tú te firmas un contrato cada tres meses de cesión total de todo lo que hagas porque tú puedes coger y yo podría fabricar merchandising una empresa y vender sola la propia televisión y ganar pero tengo que ceder los derechos de explotación totales porque es un canal de televisión y hay personajes cartoon que se comercializan en muchos formatos y tienen que tener por ley tiene que tener la totalidad de los derechos no puede haber un pequeño porcentaje destinado a mí no y es una condena aunque aunque por ejemplo echa la ley echa la trampa como como la persona que propietaria de la propiedad intelectual no puedes firmar no existe un derecho de cesión de derechos tendrías que firmar un contrato para cada soporte especificando cada sector y sus leyes aplicadas aunque lo firmarás y aunque lo firmarás que pues si si tú demuestras que ese trabajo es 100% tuyo siempre hay un 1% un 3% no sé qué que que va directamente al autor pero claro esto esto es una locura porque al final no tienes tienes que hacer tienes que denunciar directamente en juicios que es que eso al final tiene un coste añadido que flipas una pregunta a ver una pregunta empiezo con con mart y voy bajando sientes que de alguna manera el hecho de haber hecho trabajo publicitario te ha ayudado también a desarrollar tu propia carrera como artista mart y de ahí bajo paso luego a ley es que yo creo que cada artista tiene un campo que le apasiona dentro de hay gente que es que realmente vive para la publicidad hay gente que vive más para el rollo editorial hay gente que vive más para en mi caso es sobre todo estoy de acuerdo con lo que ha dicho y no me ha dado sobre todo músculo económico que es un poco lo que lo que se busca es que publicidad seamos claros es donde actualmente yo creo desde hace muchos años donde más se maneja buenos presupuestos buenas condiciones de trabajo dentro de lo que cabe si te vas al rollo al sector editorial o moda no nunca he hecho pero vamos sobre todo editorial es paupérrimo a veces lo que lo que te puedes encontrar no pero bueno desarrollar ahí puedes desarrollar una una carrera como depende yo creo que lo que estás diciendo es depende del tipo de autor que seas claro eso voy que cada uno tiene un campo que le apasiona entonces el que el que se siente más identificado con la publicidad seguramente ahí se desarrollará muchísimo en mi caso por ejemplo en particular yo me siento más a gusto en el editorial entonces el publicitario que he hecho muchísimo diría que he hecho más curiosamente más que editorial bueno me ha permitido eso poder invertir energía y tiempo y ganas y ideas en el editorial porque me ha dado ese músculo económico ya digo que sí diría que sí que de todo se aprende claro que sí yo es que sabes lo que pasa la idea de el arte puro el arte libre donde el artista hace produce y subsiste de lo de este formato sólo ha existido prácticamente la mente de los románticos o sea antes quien pagaba era era el papa y el noble de turno ahora la gente pudiente pues son las empresas y no veo que haya mucha diferencia en ese en ese aspecto no entonces bueno había un montón yo que sé goya por ejemplo era el retratista de la de la corona el oficial pues de una manera y sus ratos libres supongo que podía hacer las pinturas negras no pues lo hacía publicidad para la corona sí es lo mismo definitiva pues bueno si ahora viene coca cola y me ofrece una campaña internacional pues a lo mejor pues con lo que me saque estaré un año pues más tranquilo y podré tener mi hipoteca pagada luego también que es un tema pero eso sería otro no sé si sería otro debate es interesante es si en algún momento chocan tus principios con lo que estás pero eso que yo no sé si sería otro debate pero vamos a abordarnos si queréis pero vamos a ir por partes si si queréis que conteste inocuo o bueno tú a ley ya estás sí sí vale pues si le pate le apetece a inocuo comentar esto y luego hacemos una última ronda es que podemos dejarlo ahí porque ya llevamos una hora más o menos a jolín es que se pasa rápido que tú cómo lo sientes que sientes que te ha ayudado en tu carrera yo soy muy muy primario lo que estamos hablando es muy sencillo yo creo que desde el siglo 15 no hay arte sin encargo entonces y yo como diseñador gráfico porque inicié mi carrera como diseñador gráfico utilizaba las herramientas de diseño gráfico para crear ilustración hacía retratos tipo halftone pattern con frijan o sea que da igual pero si no te lo piden o sea no no desarrollas esa técnica y obviamente el estar trabajando bajo estas condiciones buenas económicas también permite saber trabajar unos timings y saber operar en ese en ese terreno entonces el challenge que tienes que tener para que una agencia de publicidad te pida a las 8 de la tarde un retrato hiper realista para las 9 de la mañana del día de x jugador de fútbol y pasado mañana sea uno de ping pong y el otro es cinco grullas dando un tirabuzón carpado te permite luego a nivel privado cuando sales de ese punto de estrés aprendes mucho de ese proceso para que luego tú en tu mundo artístico personal y tal pues fluyas y hagas tu movida yo las locuras máximas las he hecho bajo encargo porque no hay nadie en su sano juicio que te empuje a una producción un artista no se va no va a decir vos hago yo he hecho locuras que me he pegado meses haciendo tipos de trabajo que que yo yo a mí mismo no maría esa trampa pero luego el resultado es increíble claro y que yo por ejemplo yo soy muy primitivo cuando vuelvo a pintar a la pared o a mano vuelvo a los inicios que es pintar letras y hago caligrafía y lo puedo llevar a gran formato pintar un edificio y ahí me desfogo pero luego sé perfectamente llevar un rodaje o una postproducción o un tibranding o lo que sea y eso hacerte un auto encargo de esas características no creo ni que sea sano y ahora mismo en tu posición por ejemplo como youtuber entre comillas si tuvieras que hacerte tú la pospo y hacerte toda la implementación de grafismo y no sé qué tal a tiempo real es una locura que dices a ver a ver un momento si no hay un presupuesto de alguien que maneje detrás es absolutamente imposible y eso lo que al final lo que adquieres con toda esta carrera es una una unos conocimientos brutales no al margen de que tu cuenta bancaria te permite te permite sobrevivir la verdad que ostras ahora que lo dice pero 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 rápido y rápido ya hostia que hambre no sólo quería decir quería añadir que la verdad que todas las personas que nos están viendo que se miren con calma tu página web aunque no esté actualizada porque yo creo que muchos van a flipar o sea van a alucinar con todos los trabajos que por aquí porque realmente son espectaculares ya ya pero o sea a mí lo que lo que me hace pensar realmente es sea cuánta gente tienes tú ahora mismo trabajando en 55 vale tío es que realmente o sea sin ser tú solo esto ni de coña porque es es imparable y tienes o sea curro pero pero un montón y además muy bueno tío a mí yo siempre soy muy admirador ya que es como un gran placer también tenerte por aquí vale ahora sí había algo muchas gracias vale pues ya si queréis para para acabar esta última ronda tú has sentido alguna vez algún tipo de de dilemas a la hora de trabajar con alguna empresa porque precisamente contravenía tus principios morales y éticos sí o tú o tu ética y tu moralidad y empiezo por mar directamente te la has pasado por por donde fuera cuando se trata de llenar la nevera y pagar la hipoteca yo que yo quería añadir antes una cosita que me ha gustado mucho que ha dicho no pues es verdad que que ahora que lo pienso como después de escucharle es cierto que si no fuera por todo lo que he hecho en publicidad es muy poco probable que que tuviera el nivel que tengo que me o que me gusta tener ahora en el sector editorial es cierto o sea es verdad antes cuando he dicho de manera un poco tenue bueno sí claro que todo de todo se aprende no no es verdad es verdad o sea lo ahora lo he interiorizado más y el artista y eso a leyes y yo sabemos un poco que hay muchos artistas que son incapaces es una comodidad absoluta dices vale te has montado este estilo que es cojonudo me parece brutal pero la comodidad que te permite este auto encargo es hasta cierto punto engañosa porque porque ya te digo yo he tenido que desarrollar unas técnicas y meterme delante de softwares y dirigir equipos brutales para llevar a cabo estilos llámale estilos es plásticos que eso sí absolutamente imposible que lo que te lo hagas a ti mismo luego tú tendrás tu código o tendrás más comodidad o te sentirás mejor en un cierto estilo pero pero lo que lo que he aprendido en estos 20 años hubiera sido totalmente imposible de llevar a cabo yo muchas veces yo es una cosa que suelo decir mucho a yo doy clases a veces de dibujo y se lo suelo decir a los chavales que cuanto más se complique en la vida en lo que vayan a dibujar más van a aprender y es verdad te complicas mucho la vida en los encargos a veces te piden cosas tan locas que luego lo tuyo te parece coser y cantar ahora por ejemplo hay una tendencia con el feísmo y una serie de que también tiene que ver con el tema editorial donde gente hace cosas muy gestuales que le llevan 10 minutos hacerlas o una preparación una preproducción obviamente y luego que es un un lápiz de pigmento sólido y haces una nube y luego en vector le pones unos ojitos o una cosa así y luego la portada en el New York Times y dices hostia porque tiene tiene un código y una y una que hay gente que yo yo mismo muchas veces me maldecido a mí mismo de decir porque llevo 70 horas haciendo ornamentaciones greco greco absurdas sin motivo ninguno porque la gente al final ve lo que lo que haces y te pide y te ponen otro challenge de decir no no quiero esto pero quiero más más bestia y al final es una trampa y a veces hubiera hubiera querido tener un estilo mucho más más minimalista todo tiene su público que haces un recuadro que es una tinita y ya está esta es mi portada adiós no mira un ilustrado del que aquí no hemos hablado que a mí por ejemplo a mí personalmente me gusta mucho es juanjo sáez sí juanjo es un crack a mí y que es una persona que me parece tiene un estilo súper sencillo pero súper sabes como muy directo muy claro muy conciso porque lo acompaña un buen mensaje lo acompaña yo creo que sobre todo es un escritor de dibujos totalmente puede ser estudió la más sana conmigo lo conozco lo conozco de comprarle los primeros fanzines nos intercambiamos los fanzines que hacíamos en las ferias y tal y lo conocía y me pareció con el mundo primigenio con cuando hacía todo el inicio y me parece me parece un genio pero sobre todo lo que te has dicho es un escritor de dibujos pues desde aquí por si acaso nos ve juanjo me encantaría algún día poder tenerlo también invitado en un debate en una tertulia de estas porque realmente me llamamos si quieres sí 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 me encantaría es un tío interesante sí bueno preguntar lo de los dilemas sí eso es cuéntame cómo claro yo los he tenido o sea yo sí los he tenido porque he hecho bastante publicidad institucional he hecho bastante me ha tocado cuando a veces cuando vives en madrid las agencias es bastante normal que tenga haya muchas agencias que hagan publicidad institucional para bancos alguna vez y tal y bueno pero amigo a veces tienes que elegir un poco y y bueno y darte cuenta de que es que al final estamos en un juego que está lleno de contradicciones entonces tienes que sopesarlo un poquito y decir bueno pues adelante sabes me negué una vez a hacer una cosa que no voy a decir por aquí porque tampoco viene el caso pero pero por lo demás solo salvo una vez que no que no dije no por lo demás bueno pues si en algún momento hay cosas que te chirrían un poquito pero también es parte de colocarte fuera de esa zona de confort no de verte un poquito en sitios a ver a todos nos encantaría poder elegir nuestros encargos y hombres un poco a lo que aspiramos todos no que llegue un momento en que tú puedas elegir tener esa libertad creativa como para decir esto sí esto no pero hay un camino y entonces en ese camino a veces tienes que hacer cosas que no te gustan y bueno pues ahí están tampoco pasa nada bueno no sé yo creo que parte del proceso de dedicarse a esto es entender que no todo lo que haces tiene que producirte un placer o sea el placer claro hay hay valores que creo que son más más apremiantes como es pagar las facturas o yo que sé o simplemente tener trabajos un trabajo te lleva a otro yo el tema del dilema moral lo solucioné creando un estudio donde mi nombre queda más bien al margen o sea si yo soy el fundador lo que tú quieras pero la parte más comercial la hace el estudio aunque sea yo el director de arte y tenga dos o tres personas o aunque las haya hecho yo y sea de un matiz más comercial entonces no mezclo o sea hay una separación que muchas veces obviamente pues se solapa pero sí que cuando yo presento a los a los clientes o potenciales clientes si hay una diferenciación entre lo que es mi carrera más o menos artística y al es gordo no tal y el estudio donde pueden pedir pues lo que sea es una opción muy buena así así lo he solucionado lo he solucionado yo no después la la el dilema interno pues queda queda en mí no no doy cuentas a nadie de ese dilema no si han habido trabajos que dices joder esto por ejemplo para política no no me he metido nunca eso sí que dije que no pero si a lo mejor si a lo mejor empresas que si tienen que ver con la política indirectamente y que a título personal me da absolutamente igual pero quizá como artista pues no encajaría en lo que yo y eso lo he hecho el estudio entonces pues está pues cuando alguien me pide el pdf del estudio está el proyecto está ahí dentro y no hay ningún problema y tú inocuo y aquí hay un cierto hay dos cosas una a mí en mi caso el nombre sí que ha pesado por eso monté diestro en su momento y me dediqué hasta que lo sé bueno me fui como socio hace justo dos años pero y luego ahora estoy montando otra agencia pero es a mí sí que ha pesado mucho el tema del nombre no de que más de forma de forma al revés es decir que dentro del mundo publicitario o ilustración y diseño muy bien reconocido y cuando volví al arte como había hecho publicidad no se me valoraba o era más difícil meterte en cierto circuito porque habían campañas constantemente en la tele en revistas y tal con una situación igual que la exposición que estaba a punto de de hacer no y sobre todo el tema otra cosa es el tema político así que han pasado dos dos partidos políticos pedirme la ilustración para la campaña o sea situación hiper realista lápiz o lo que sea de del de turno o que sean que sean rivales no que te llame un partido político te llame el otro y que no sepan entre ellos que están yendo al mismo código estético y ahí sí que dices que no rotundamente es uno de mis principios es la política no no meterme para nada no la verdad que sería una situación a mí no sé a mí me daría mucho no sería mucha gracia la verdad ver de repente una campaña política y ver que los dos están usando el mismo código estético no qué casualidad que todos con nuestra línea roja de caso yo no quería poner vamos sin entrar en detalles tampoco pero si también fue por un tema de política justo justo a mí me han pedido murales para apoyar según qué movimientos y tal y dije que no porque porque es que mi ideología política es la que yo tengo y puedo discutir la concluyente esté abierta a discutirlo pero claro tengo o sea para justificar mi ideología política tengo que gastar una energía y un tiempo es decir tengo que explicarme o sea no no es que yo soy de izquierdas o de derechas o lo que sea no y ahí ya me quedo contento no no tengo que puntualizar un montón entonces si tú asocias tu marca personal a un partido político que aún muchos han sacado un rédito brutal de estar de asociar su marca a la política ahora cuando la política a los tiempos cambian y tal pues siempre cambian en un momento u otro siempre cambian por ejemplo no sé hay gente que el partido socialista aquí en cataluña pues le hizo catapultar su carrera no voy a decir nombres pero es que bueno eso es lo que pasaba mucho a no sé si ahora porque las agencias están estructuradas de otra manera pero cuando se externaliza el trabajo sin saber en qué estás metido y ahora se firman en ideas con con mucha facilidad pero tú estás en una reunión y te llaman para abarcar una campaña que está en concurso para que se la lleve una agencia y de repente te llaman dos agencias estás compitiendo contra ti mismo en dos propuestas iguales para la misma marca eso me ha pasado bastantes veces y no puedes no puedes decir a uno ni al otro que no y cuando se enteran de que ha ganado uno el otro también había hecho la tal no y eso eso es jodido eso sí que ha pasado más de una vez bueno pues ya son las nueve ha pasado una hora yo creo que está muy bien como para hacer así una breve introducción a a este bueno este primer esta primera charla top seis ilustradores publicitarios o que trabajan en el ámbito de publicidad os invito y a ti también aunque supongo que andarás también con lío supongo que estáis todos con mucho jaleo pero si alguna vez os apetece repetir formato o incluso si le apeteciera a juanjo por incluir también otro estilo diferente pues también podría ser otra acción y si no bueno ahí queda un poco el ofrecimiento cuando queráis y y nada pues vamos viendo el siguiente tema que quizá también podría estar en torno al dibujo pero habría que ver un poco qué matiz le damos pues nada muchas gracias a los tres por estar ahí gracias a toda la gente que nos esté viendo espero que os haya gustado esta charla creo que para muchas personas que igual les interese adentrarse en este mundo les habrá ayudado como para entender un poco más lo que es la problemática pros contras y cuál es el contexto de la ilustración publicitaria aparte de algunos referentes también y nada pues eso que ha sido un gusto tenernos por aquí y espero que nos veamos pronto igualmente igualmente y nada a todos los que nos estéis viendo un fuerte abrazo ya sabéis like suscribiros todas las cosas que se suelen decir un beso y nos vemos